La regidora Marilu Robles Rivera tiene luz en la palabra. Señora alcaldesa, no se puede sorprender a la población de esta manera. Nuestra gestión es una de las, me duele decirle, señora alcaldesa, de las peores que han pasado en estos últimos años, señora alcaldesa. Y no es necesario que yo mencione, porque ya creo que la población está cansada de escuchar los mismos, señora alcaldesa. Usted, cuando estuvo en campaña, mencionó sobre la compra de un terreno para el tratamiento de la resurrección del agua. Y hasta el momento, señora alcaldesa, usted tampoco ha cumplido eso. Señora alcaldesa, yo quisiera, por favor, pedirle a usted, si en campaña prometió muchas cosas, por favor, que la cumpla este año. Y tampoco creo que ya estamos a tercer año. Y hasta el momento no ha hecho ningún proyecto para dejarla en la siguiente gestión, señora alcaldesa.